Hola, hola, mi linda gente. Espero se encuentren muy bien. Este día les traemos a hacer unas ricas y deliciosas papas. Cocinando con Maggi y Delilah. Primero puse a cocer la papa y ahorita ya vamos a deshacerla. A molerla, como se diga. Para hacer las tortitas. Ahorita le voy a poner el aceite. Depende de la cantidad de papas que hagan. Así le van a poner de aceite a ustedes también. Ponerle harina. Black pepper, pimienta negra. Vamos a ponerle sal. Queso parmesa no. Parmesa. Ahí al gusto de ustedes. Luego lo vamos a mezclar. Le pusimos harina para que no se los pegue. Porque si no le ponemos harina se pega. Vamos a hacer el molde para las tortitas. Está trabajando Delilah. Vamos a comenzar a hacer las tortitas. Vamos a ponerle jamón. Y queso provolón. Y queso provolón. Vamos a hacerlas así. Luego se cierran. Hasta que quede la tortita hecha. Ahorita vamos a... Ya puse a calentar el aceite. Ya está caliente. Ahorita vamos a poner las tortitas. Ahorita les damos cuenta. Así nos quedaron las tortitas de papa. Espero les guste. Si les gusta me dan un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!